Pero en el día de hoy, en concreto, le puedo decir, 21 días después, hablaron. 21 días después, los jugadores sacaron un comunicado. 21 días después. Los jugadores de la selección, que ya vamos a estar con el comunicado, pero ¿a qué voy con esto? Los jugadores de la selección se acordaron en hacer público, después de 21 días, la postura que habían tomado en todo este conflicto. Entonces, en base a esto, los jugadores de la selección en conjunto, dijeron, en relación a la actual situación que están atravesando nuestros colegas del medio local, ¿colegas del medio local? No se acuerdan de los colegas del medio local en ningún punto de vista. No se acuerdan de ellos, solamente para que levanten la mano y pongan a Scotti donde está. Quienes desde el pasado 7 de septiembre debieron adoptar medidas gremiales que implican la no competición oficial en defensa de intereses legítimos, los futbolistas integrantes de la selección mayor manifestamos lo siguiente. Ojo con lo que manifiestan los jugadores de la selección. Ojo, aparte a mí me llama la atención que los que menos cobran, que son los futbolistas del fútbol local, hacen paro. Ellos, recién después de 21 días, sacan por lo menos un comunicado. Bien, punto número 1. Nuestro total apoyo y respaldo a la medida adoptada. ¿Vinieron a la selección en el medio de todo esto? No dijeron ni miau. No dijeron miau, muchachos. Ni se percataron de la situación, me parece. No, no, pero es impresentable. ¿Por qué no se percatan de la situación que se vive, Santi? Porque quienes mandan esto también, Lugano y Suárez, perdón, Godín y Suárez, no están más en la selección. Esto es claro. Después José Ema, que es el sucesor de Godín. Después se acuerda. Es el que más o menos empieza a tirar. Bueno, punto número 1. Nuestro total apoyo y respaldo a la medida adoptada. Entendiendo que la misma busca establecer reformas necesarias al convenio colectivo vigente. En pos de una modernización que se hace imprescindible en nuestro fútbol. Y así adecuar su situación a la de cualquier país desarrollado. Estos muchachos se notan que no viven acá. Se notan que no viven acá. Porque me hablan de país desarrollado. Ya si vamos a nivel nacional, somos hoy cerrito. Hoy somos cerrito. Son los clubes en desarrollo que hace 70 años que están en desarrollo. Bueno, hoy Uruguay, para los países en los que ellos viven, son un club en desarrollo. Bien, vamos bien. Punto número 2. Denunciamos que la grave situación que vive nuestro fútbol es el resultado de la defensa que realizan ciertos directivos de un sector de clubes en relación con intereses políticos y económicos de terceros que en forma alguna comulgan con el desarrollo y bienestar del fútbol uruguayo. Acá ya me caliento. Y denunciamos. Porque la primera palabra que dicen acá, denunciamos. Bueno, si tenés una denuncia para hacer, anda donde corresponde. Si tenés una denuncia para hacer, anda donde corresponde. Primero y principal, los que te deberían denunciar no serían los jugadores de la selección uruguaya, sino los jugadores del medio local. Esto no tiene ni idea de lo que están hablando. ¿Cómo tienen la vida resuelta en Europa? Denunciamos la grave situación que vive nuestro fútbol. Es el resultado de la defensa que realizan ciertos directivos de un sector de clubes. Claro, se olvidan de poner el beneficio de Alonso en todo esto. Porque pegarle a ciertos directivos es una cosa. Primero, si le vas a pegar a cierto directivo, dan nombres. Porque ya que son ridículos sacando un comunicado 21 días después y cuando llegaron a acuerdo dentro del Ejecutivo sin votar el estatuto, que la verdad es lo principal de todo esto, dan nombres. Ya fuiste ridículo sacando hoy el comunicado. Ahora, por lo menos, tenés lo que hay que tener y dan nombres. Porque dentro de esos nombres tenés que decir que Alonso, Bordaberri, etc., defienden los intereses de Domínguez. Y que ellos siguen interviniendo el fútbol uruguayo. Es que no lo van a dar, Nacho. Olvídate que lo van a dar. Claro, pero que no le mientan a la gente, que eso es lo que me calienta. Entonces, díganle a los jugadores de la selección uruguaya que están operando para Domínguez también. Están operando para Domínguez. Porque cuando mencionan a ciertos directivos, tienen que mencionar también, a Alonso que opera para Domínguez, a Bordaberri que opera para Domínguez, a... ¿quién más? A Lugano que opera para Domínguez. Bueno, pero no lo dicen. Porque son cagones. Son cagones. Bueno, sigo con el comunicado. Dichos dirigentes son los verdaderos responsables de la situación actual. Siendo que se han negado de forma reiterada y sistemática a introducir las reformas necesarias para modernizar nuestro fútbol. No tienen vergüenza estos muchachos. Se han negado, pero cuando ustedes trajeron la intervención para que Domínguez tome posición en el fútbol uruguayo, que no hablaron, en sí hablaron porque estaban operando a favor de Domínguez en su momento el ex capitán de la selección, Lugano, le pusieron prácticamente un revólver en el pecho que voten el estatuto de la intervención porque si no quedaban afuera de todas las competiciones internacionales. No tienen vergüenza. Estos muchachos no tienen vergüenza. Y ahí como se vieron sobre la espada o la pared, dijeron, bueno, vamos a hacer tal cosa para que conmueblo nos castigue. ¿Vos sabés qué me hace extrañar esto? Tavares. Esto me hace extrañar a Tavares. Con Tavares esto no pasaba. Con Tavares, en su plenitud, esto no pasaba. ¿Vos decís que le metía el pecho a las balas, decís? No, los jugadores, primero... Que no se le paraban. Cuando hacen un comunicado, si lo hacían, es no tomando postura para los interventores. Tomaban un papel neutral. Acá apuntaron a los dirigentes que son oposición al gobierno de la AUF. Sin dar nombre. Es como lo mismo que hace Rubio en Peñarol, por ejemplo. A Nacional no lo puedo traer en esto porque Nacional, dentro de todos los dirigentes nefastos que tiene, lo que ha hecho Nacional es que, bueno, somos todos malos, vamos todos a la misma bolsa. No nos peleemos entre nosotros porque no hacemos uno entre nosotros. Bueno, por lo menos no nos peleemos. Y el que tiene ganas de pelear, que no hable. Que lo hablemos acá adentro. Puertas adentro y... Consideramos, punto número tres, consideramos imprescindible la implementación de una reforma que priorice el activo principal que tiene el fútbol, que no es otro que los futbolistas. Sin clubes no hay futbolistas, muchachos. Sin empresa no hay trabajadores. Bueno, no saben dónde están parados estos muchachos. ¿Qué les voy a decir? Los futbolistas. Para que puedan desarrollar su profesión en un entorno digno y con condiciones laborales justas. Es por todo lo referido que reiteramos nuestro apoyo a la Mutual y a nuestros colegas. No están solos en esta lucha. Arriba Uruguay, futbolista de la selección uruguaya de fútbol. Sacamos el... Abajo debería decir sacamos el comunicado porque el Lolo Stojanov habló en el día de ayer y dijo que antes los jugadores no se comportaban de esta manera cobarde que tienen los jugadores. Le faltó aclarar eso nomás al comunicado de estos muchachos. ¿Qué opinión te genera cuando escuchás el comunicado muchachos de la selección uruguaya? Primero y principal, lo que me deja es que nombran ciertos dirigentes que... O sea, no los nombran, pero sí... No los nombra. Eso es lo peor. Son tan cagones que no los nombra. Nombran la palabra dirigentes, pero no dan nombres. Yo creo que ahí, partiendo de la base, como vos dijiste, Nacho, y comparto 100% con lo que dijiste, que si vas a decir dirigentes, por lo menos tratá de tirar algún nombre. Sea conocido o no conocido. Segundo, que se llenan la boca hablando de que... de país desarrollado y ellos nos vienen a representar dos veces por año. Dos veces por año nos vienen a representar para jugar. No, no. Después se olvidan de que existimos a nivel fútbol. Pero se olvidan de los jugadores de la B, de la C, que son todos jugadores de fútbol, muchachos. Hay ese punto hoy, Nacho, que se olvidan de dónde salieron. Y no, y se olvidan de que los clubes, cuando le pegan a estos dirigentes... ¿Quién publicó esto? ¿Josema Jiménez? José Jiménez... Nathan Nández. Pará, pero vamos de a uno. ¿Josema Jiménez dónde salió? De Danubio. Bueno, le tiene que agradecer la vida a Danubio. Danubio hoy entraría en esto, no sé dónde iba. ¿Josema Jiménez a qué salió de Danubio? ¿Josema salió de Danubio a quien hoy José Ma le está pegando? Entra en la bolsa. Seguimos claros, acá se refieren a la unión de clubes. Bien, José Ma de Danubio le está pegando a los dirigentes. ¿Naytan Nández? De Peñarol. Peñarol, le está pegando a Peñarol. ¿Valverde? De Peñarol. Le pega a Peñarol. ¿Darwin Núñez lo publicó también? Peñarol. ¿Quién más lo retuiteó a esto? Rochette creo que también lo publicó. Bueno, Rochette no tiene ni idea de... Salió de Danubio. Sí, salió de Danubio, pero se fue con 16 años. No lo puedo meter a Rochette en esta bolsa. A ver, futbolista de la selección. Voy a poner selección uruguaya. A ver quién hizo eco del comunicado. De los que vi fue Naita Hernández, José Ma Jiménez, Rochette, que no lo contamos. No sé si Ronald Araujo también lo republicó, que salió de... Canovio. 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 De Fénix. De Fénix. Otro de la Unión de Clubes. Facundo Torres. Peñarol. Otro de la Unión de Clubes. Piquerés. De River. No, Defensor. Defensor Sporting. Brian Rodríguez. De Peñarol. Facundo Pelistri. De Peñarol. Cristiano Oliveira. Bueno, bien sad. Quique Oliveira no salió de Rentista. De Fénix. De Fénix. De Defensor. Pasó por Rentista. Bien, no la tenía. Bueno, Quique Oliveira, si es Defensor, Santiago Mourinho no va a subir nada, obviamente. No le conviene igual Santiago Mourinho. No tiene ni... Que salió de Nacional. Bruno Méndez. Wonders. Unión de Clubes. Maximiliano Araujo. Wonders, creo. Wonders. Wonders. Otro de la Unión de Clubes. Felipe Carvallo de Nacional. El Pumita Rodríguez. Danubio. Danubio. Unión de Clubes. ¿Quién más? Sebastián Cáceres. No tenía que hacerse el Liverpool. Liverpool. Unión de Clubes. Me confundí. Manuel Ugarte. Fénix. Unión de Clubes. ¿Quién más? A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Giovane González no creo que haya puesto nada. Matías Viña de Nacional seguramente lo puso, si así es. Rochet también no pincha ni corta. Después Torreira ni subió el comunicado. Es que Torreira creo que no jugó en el fútbol urbayo. José Magiménez que lo habíamos dicho ya de... ¿Y qué pasa que Suárez no puso el comunicado? ¿No les parece raro? La pregunta es que nos hacemos todos. Porque acá el mandado es para Suárez, ¿no? En parte. Es raro que Suárez no puso nada. O tengo dos teorías que las voy a decir. O la está jugando de callado o sinceramente no le importa. Porque que Lugano no lo haga lo entiendo. ¿Por qué? Porque Lugano es el ideólogo de todo, pero no da la cara. Pero ya que no lo haga Suárez, que para mí hasta en la quinta y sexta fecha tiene posibilidad de estar en la selección porque son las fechas más fáciles y para que se despida la selección... Bueno, tan fáciles no. No toca Argentina en Buenos Aires y Bolivia acá. No sé qué tan fácil decís. No, pero ponele. En esa sexta fecha, en la quinta, Bolivia acá creo que Suárez jugaría. Juego mejor Argentina en Buenos Aires y Bolivia acá. Entonces... O sea, decís que es la última oportunidad. Claro. En la quinta fecha, Suárez jugaría. La sexta. En la sexta jugaría Suárez. Sí. Para mí no está fuera de la selección. Para mí en esa fecha contra Bolivia lo van a citar. No, yo creo que, como dije, vuelvo y reitero, yo creo que tengo dos teorías acerca de Suárez. Pero sin meternos, digo que no está fuera de la selección para no irnos del conflicto. No, claro, no estoy nombrando exactamente al tema del conflicto. Yo creo que la está jugando de callado o, sinceramente, no le importa a este tema. Importarle le tiene que importar políticamente, porque por algo se metió en lo político él, ¿no? Me voy más a que la está jugando de callado y que está mandando a los secuaces a responder por él. Claro. O lo otro, se está sintiendo totalmente afuera de la selección. Es otra de las teorías que se maneja. Por eso, porque abajo dice futbolista de la selección. Pero como el propio... Él como que ya sabe que está más afuera acá adentro, ya no le interesa responder ese comunicado. Ahí es donde agarro la frase de Bielsa. Agarro la frase de Bielsa y digo, pero pará. Bielsa en su momento dijo, él ya es un jugador convocable porque lo manifestó públicamente. Por eso Bielsa no tenía nada para hablar con él. O sea que Suárez se está auto excluyendo de la selección, me parece. Suárez se está sacando solo de la selección. Si no lo hace por eso, se está sacando solo de la selección. Pará, pero no estamos hablando de Suárez sí o no de la selección. Estamos hablando de Suárez políticamente, por el comunicado a la selección. No estamos hablando de la lista de reservados o de los convocados. Aclaro porque el chat acá ya está diciendo que estamos siendo operetas de pro Suárez. No, al revés. Para mí no debería ser más convocado Suárez. Eso es clarito. Lo saco de tema porque para mí Suárez no debería ser más convocado en la selección uruguaya. Claro el tema. Pero ¿a qué voy con esto? Para mí se está auto eliminando de la selección Suárez con esta acción. Esta no acción. Que una acción también te dice algo. Cuando no actuás también te está diciendo algo. Bueno, el silencio también te dice algo. Por eso, entonces. Primero, punto número uno. El comunicado tarde. Segundo, el comunicado hace y dejan claro que los futbolistas actuales de la selección son unos cagones. ¿Por qué? De primera a último. Porque si estaba Lugano en todo esto, salía públicamente y decía, acá el dirigente tal del tal club, esto, lo otro, iba de frente. Ahora no lo hace primero porque no es jugador de la selección, porque no es más el capitán. Y segundo, porque él está con intereses políticos dentro de todo esto. Y que cuando sale, habla. Pero cuando habla, habla políticamente. Claro el tema. Después. Claro y conciso. La cuestión es, lo sacan tarde, son unos cagones porque no nombran a nadie. Y después, quieren que seamos un país desarrollado cuando somos un país de cuarto o quinto mundo. Y cuando es fútbol, acá es lamentable que es inmirable. Que no nos mira a nadie. Y sumale a eso que decís, Santi. Que el fútbol está como está hoy en día en el Uruguay. Por Lugano, por Domínguez y por Alonso. No tiene mucha vuelta. Y a mí lo que también me llamó la atención es, en toda esta solución, entre comillas, que le dan la espalda a los jugadores nuevamente, en toda esta solución, el interventor nuevamente es el mismo nombre, es Alonso. Intervinieron la AUF, intervinieron en el conflicto, intervienen en todo lo que hay. Pensé que ibas a decir Bordaberri otra vez. No, no, más allá de Bordaberri, que Bordaberri es el principal mandadero de Domínguez. Es el principal mandadero de Domínguez. Que Domínguez tuvo una chispa de luz en su momento y dijo, Pará, Pedro. Pará, Pedro. Yo entiendo que vos seas mi soldadito número uno, pero de que vos te hagas cargo del fútbol uruguayo estamos lejísimos. Estamos lejísimos.